Saludos a los espectadores de televisión Los Palacios, son las 4 y 10 de la tarde y este es el aspecto, el ambiente que presenta la Plaza de Andalucía a las puertas de nuestro ayuntamiento donde van llegando multitud de niños todos ellos acompañados por padres, madres, familiares todos los que van a formar parte de este gran cortejo que consiste en la cabalgata, la gran cabalgata de la ilusión del día 5 de enero de Los Palacios y Villafranca aquí tienen pues, como pueden ver, el cortejo de pages reales que van a acompañar al rey Baltasar ya preparados, muchísimos niños porque todos ellos conforman las distintas carrozas hasta 14 van a formar parte de este gran cortejo que en la tarde noche de hoy lunes 5 de enero va a recorrer las calles y avenidas de nuestra localidad repartiendo caramelos, juguetes, balones y sobre todo mucha, mucha ilusión y esperanza pues como pueden ver, el ambiente previo pues es bastante bueno se están conformando en la fila de cada grupo de las distintas carrozas los pages de su majestad también están aquí esperando a que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar que serán recibidos por miembros de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Juan Manuel Valle nosotros desde Televisión Los Palacios les vamos a llevar todo el ambiente y todo lo que va aconteciendo en esta tarde de cabalgata de Los Palacios y Villafranca recordemos que a las 5 de la tarde está prevista la salida del cortejo la salida de la primera carroza de esta cabalgata la de la estrella guía como es habitual con lo cual todavía hay tiempo para que las distintas carrozas conformen pues sus distintos cortejos y el ir y venir en la plaza de Andalucía como es habitual a menos de una hora para la salida de la cabalgata pues es tremendo como pueden ver mucha emoción recuerden que es el día en el que más niños y familiares por supuesto acompañándolo salen a la calle para disfrutar de su día, del día de los reyes Bueno y esperando que se formen los cortejos y esperando a su majestad de los reyes pues estamos con los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento María José Cangaruelle, buenas tardes Buenas tardes Y con su portavoz Antonio Romero, buenas tardes Buenas tardes Carmen Bueno Antonio, disfrutando de un día en el que se ponen en marcha la gran cabalgata de la ilusión y en la tarde que más niños salen por los palacios de Villafranca Yo diría que niños y no tan niños de todas las edades es un pretexto ideal, fantástico para salir a la calle y además disfrutar de una temperatura extraordinaria tenemos un día magnífico que empezó un poco reculín pero conforme se ha ido avanzando se ha convertido en un día soleado, espléndido como no merece menos un día tan señalado como hoy un día además de disfrute pleno para todos para mayores, pero sobre todo efectivamente para los niños los niños que se llevan años pues le pongo el ejemplo, el año entero le pongo el ejemplo de mi hijo lo mismo que los hijos de María José preguntando que cuándo son los reyes magos porque están deseando que llegue una fecha tan señalada y dispuestos lógicamente como todos los palaciegos mi compañera, yo, nuestros respectivos, los niños a disfrutar de esta jornada tan extraordinaria deseando además que a los niños palaciegos en particular, que son los que nos ocupan lógicamente, les colme los reyes magos de todos sus deseos todos los juguetes que han solicitado y aquí estamos efectivamente en un instituto a la espera de que lleguen los reyes magos que estamos deseosos de verlos un año que venga cargado al menos de ilusión y esperanza efectivamente, ya en un plano un poco más trascendental más allá de los juguetes eso por supuesto lógicamente la ilusión de los niños es que les colme de juguetes la ilusión de los mayores lógicamente es que efectivamente venga cargado antes que nada de mucha salud ahí coincidiremos todos que es la base absolutamente de todas las demás cosas y después lógicamente de prosperidad en forma de más empleo de mejora de la situación económica y en definitiva y también indudablemente de felicidad de felicidad para todos en forma de amor que todos nos queramos más puede sonar un poco poético pero en un día como hoy que menos que todos nos queramos más y que en definitiva consigamos todo aquello que pretendemos en definitiva en esta vida que es ser más felices más felices indudablemente se puede ser mucho más feliz si la situación económica acompaña si se tiene un trabajo y eso es lo que pedimos pero por encima de todo mucha salud para todos mucha salud para los que hasta ahora Dios gracias estamos sanos y sobre todo muchísima salud para aquellos que están enfermos para que se recuperen cuanto antes y puedan disfrutar junto con nosotros hoy o en próximos años de días tan magníficos como el que hoy nos ocupa muchas gracias que os traiga muchas cositas a los reyes gracias a ti igualmente a ti a José María a todos los compañeros de la tele y que eso que se colmen los deseos de todos gracias gracias a ti bueno nosotros vamos a seguir viviendo este ambiente estamos todos esperando a los reyes magos ya está vemos a la estrella guía la niña Elena Vargas que va a ser la que encarne a la estrella guía que pues oriente el recorrido de sus majestades por las calles de los palacios y Villafranca como decimos Elena Vargas junto con el resto de damas de honor que van a ir con ella pues en esa primera carroza que será la que encabece como es tradicional el cortejo de la cabalgata bueno pues el primero aunque parezca paradójico el primero que llega a la plaza de Andalucía es su majestad el rey Baltasar junto a sus pages a los que van a ir con él en la carroza pues ya saben tirando muchísimos caramelos balones juguetes fíjense la cara de felicidad que tiene vamos a vamos a intentar hablar en estos momentos previos con su majestad el rey Baltasar buenas tardes buenas tardes bueno preparado todo rey Baltasar para llenar a los niños de juguetes regalos balones venimos a entregarle toda la ilusión posible toda la esperanza en estos años más lo que estamos pasando pero como son niños sobre todo traerles muchos regalitos muchos caramelos y que tengan una noche muy mágica pues lo mismo deseamos muchas gracias bueno y ya llega el cortejo y el rey Melchor ahí viene fíjense pues ya está el segundo rey aquí el rey Melchor bueno que va a entrar directamente fíjense los beduinos que van a acompañar al rey Baltasar el ambiente va a estar asegurado y bueno ahora hablaremos intentaremos hablar con el rey Melchor también que ha entrado directamente en el salón de plenos donde se hace la tradicional foto de familia bueno bueno perdonad un momento hay una ya ya había una niña extraviada pues como le decimos el ambiente por todo lo alto ya en la plaza de Andalucía se van agotando los minutos y van dentro ahí saluda el rey Baltasar al alcalde Juan Manuel Valle que está acompañado en esta tarde y en estos momentos por varios de los concejales delegados ahí tienen a Irene García al delegado de festejo José Antonio González a la delegada de recursos humanos Rocío Lai también está el delegado de cultura Jesús Condán y Manuel Vegines delegado de urbanismo todos ellos acompañados también de sus niños para disfrutar pues de esta tarde noche tan especial estamos esperando al rey Gaspar recuerden que el rey Baltasar está encarnado por Manuel Carvajal que es el que en esta tarde del 5 de enero de 2015 va a encarnar a su majestad el rey Baltasar encarnación parejo hace lo propio con el rey Melchor y José María Ormigo será el rey Gaspar y es precisamente al rey Gaspar al que estamos esperando bueno pues aquí está ya el rey Gaspar y ya está repartiendo monedas de chocolate ahí lo ve bueno ya está repartiendo juguetes ahí lo tiene bueno pues ahora van a entrar van a estar en el salón de plenos van a compartir esa foto de familia y dentro de muy poquito salimos dirección a las carrozas a la cabalgata de Reyes bueno pues ya procedemos a las tradicionales fotos de familia son majestad de los reyes magos con la estrella guía junto al alcalde y el delegado de festejos bueno y hay un gran ambiente también aquí dentro del salón de plenos porque los pajes están más revolucionados que los niños yo creo que tienen más ganas de lanzar caramelos balones y juguetes que los propios niños de recibirlos ahí tienen están todos preparados para hacer un gran trabajo esta noche y que ningún niño de los palacios Villafranca se quede sin juguete ahora con distintos miembros de la corporación vemos concejales del equipo de gobierno a los que se ha sumado ahora Carmen María Molina y también el portavoz del partido andalusista en el ayuntamiento Pedro Amalión Moguer junto a portavoz del partido popular Antonio Romero bueno el primer lanzamiento de caramelos aquí dentro del salón de pleno así que dentro de muy poquito el cortejo va a efectuar su salida hacia las carrozas bueno pues salen ya los distintos cortejos y nosotros vamos a aprovechar este momento para hablar con el portavoz del partido andalusista Pedro Amalión Moguer buenas tardes buenas tardes Carmen bueno a disfrutar de un día un año más de la cabalgata de la ilusión de los palacios señor hace una tarde excelente yo lo que creo es que deberíamos eso invitar al pueblo de los palacios para que salga a la calle y disfrute y se lo pase bien un nuevo año que comienza que se le pide ilusión esperanza bueno se le pide sobre todo que se paguen las nóminas a los trabajadores municipales y que haya mucho trabajo y mucha salud para el resto de los palacios de Villafranca que es lo más importante lo demás es secundario un día muy importante para los palacios ¿verdad? con esta cabalgata que provoca que la gente salga en masa sobre todo la ilusión que le hace a estos niños que vemos con la sonrisa en la cara nos llena de satisfacción es una cosa importante un día importante bueno para que te traiga muchas cosas a los reyes espero yo no me he portado muy mal este año vamos a ver que es lo que me traen los reyes esta noche que disfrute gracias muchas gracias igualmente bueno pues ahí tienen los cortejos que se van formando y nosotros vamos a ir cogiendo ya posición en la delantera para ver cómo discurre el cortejo de los distintos reyes y también de las distintas carrozas bueno pues los beduinos ya inician su recorrido hacia los aparcamientos del supermercado Maxidía lugar donde tradicionalmente están todas las carrozas todas ocupan el lugar que tienen en este cortejo y aquí tienen pues los distintos alumnos y alumnas de los colegios palaciegos que van a estar dando color y siendo protagonistas en cada una de las carrozas más de 500 personas no sólo los niños y niñas que forman parte de las carrozas los pages los reyes sino personas también de organización personas que van a velar por la seguridad en este día más de 500 forman un tándem superior a las 500 personas las que van a estar en esta cabalgata engrandeciendo la cabalgata de reyes de los palacios Villafranca y haciendo que el resto de vecinos de nuestra localidad sobre todo los de menor edad lo pasen hoy pues de maravilla que se diviertan que disfruten que reciban muchos regalitos porque hoy día de los reyes pues se trata de eso ¿no? el día de la cabalgata de que todos reciban muchísimos regalos y que se lo pasen fenomenal porque la mayoría están todo el año esperando este 5 de enero bueno con algunos de ellos seguro que durante el recorrido hablaremos y nos contarán su experiencia de ir en las carrozas siendo protagonistas seguro que muchos de ellos pues nos cuentan como decimos eso su experiencia como se lo pasan siendo protagonistas en la cabalgata que impresión que impresión les da ¿no? el hecho de regalar regalitos y lanzar caramelos y juguetes a otros niños así que nosotros les iremos llevando pues todo lo que va aconteciendo en la cabalgata para que las personas que no puedan verla en directo como lo estamos haciendo nosotros pues también la disfruten a través de sus pantallas a través de Televisión Los Palacios bueno ahí tienen los payasos de muchas edades fíjense este pequeñín y vemos bueno vestidos de todos los modelos trajecitos muy diversos pero lo que se repite en todas las caras es la ilusión y la emoción de vivir desde dentro siendo protagonistas un año la cabalgata de Reyes de los Palacios y Villafranca y bueno tras los miembros de la corporación ya vemos a a los beduinos del rey Melchor que es el primero ya vemos ahí a su majestad entregando los primeros caramelos de esta tarde una tarde en la que la climatología pues está siendo bastante buena pero no quita de que luego pues pasemos también un poquito de frío bueno el rey Melchor ilusionado hoy emocionado de ver todo hay que trabajar mucho esta noche tela tela son muchos los regalos que hay que dejar por las casas suerte gracias y ahora el rey Gaspar que también el rey Gaspar esta noche vais a repartir muchísimos regalos verdad ningún niño de los palacios se va a quedar sin regalos ninguno todos los tendrán si Dios quiere bueno pues que en ese trabajo seáis todos muy constantes y deis mucha ilusión ilusión si fuera por ilusión daríamos tres vueltas al pueblo por ilusión lo daríamos suerte a vosotros bueno un ambientazo que los que llevan los pajes del rey Gaspar y ya está aquí el rey Baltasar ya se están lanzando ya se están lanzando los primeros caramelos de esta tarde del 5 de enero bueno son monedas de euros obviamente de chocolate y bueno la cantidad de beduinos del rey Baltasar que nos decía pues que se iban agregando durante el día de hoy ahí los tienen a todos pues nosotros nos vamos a trasladar hasta los aparcamientos del Masidía para ver y mostrarles las carrozas de esta cabalgata bueno pues la cabalgata de Reyes de los Palacios y Villafranca 2015 ya está en la calle las primeras bolsas de caramelos que empiezan a lanzarse cientos miles de vecinos de nuestra localidad también muchos de otros municipios cercanos se dan cita aquí en las inmediaciones del aparcamiento del Masidía para ver la salida de la cabalgata de la gran cabalgata de la ilusión de los Palacios y Villafranca 2015 que echa a andar pues con la primera de esas carrozas la de la estrella guía encarnada por Elena Vargas acompañada por sus damas de honor las carrozas de la ilusión que ya empiezan a avanzar y tras la de la estrella guía la del colegio Juan José Vaquero de Indios que van este año bueno y las caras de ilusión de los niños pues va a ser el momento más emotivo van a marcar el detalle de esta cabalgata como es habitual y aquí tenemos la carroza de Pinocho bueno y los beduinos del Rey Belchor que ya van pasando son los que preceden al primero de los Reyes Magos y bueno los zones musicales que se van sucediendo a lo largo de toda la cabalgata de todo el cortejo Buenas serpentinas para dar la bienvenida al primer rey encarnado por Encarnación Parejo acompañado por todos sus pajes entre los pajes pues vemos a Juan Carlos Rodas que es miembro de la Asociación de Transplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda de Sevilla Juan Carlos Rodas que reside en los palacios hace muchos años y acompaña como paje al Rey Belchor ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! En la que tenemos a los pequeños muy ilusionados, contentos de lanzar caramelos y regalitos. Colegio Palenque. Colegio muy cercano a la zona en la que nos encontramos porque la cabalgata va a iniciar su recorrido a la inversa de lo que viene haciendo habitualmente. ...habitualmente va a coger por la calle Alonso Cano... ...seguida de Rusiñol, Calle Abajo... ...todo ello en dirección a la céntrica Plaza de España... ...y aquí tiene a la agrupación musical... ...Santa María la Blanca de los Palacios... ...los Beduinos que preceden al Rey Gaspar. ¡Santa María la Blanca! ¡Santa María la Blanca de los Palacios! ¡Santa María la Blanca de los Palacios! Bueno, hasta 20.000 balones se van a tirar en esta noche del 5 de enero... ...en esta tarde noche, así que... ...creo que tendremos balones para un gran número de personas... ...en parte numerosos kilos, cientos de kilos de caramelo y muchísimos juguetes... ...nadie se va a quedar en esta noche sin su regalo de Reyes... ...y sin poder pedir deseos para el nuevo año 2015. Aquí tienen al cortejo del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente... ...y bueno, todavía nos quedan algunas carrozas más hasta llegar al Rey Baltasar... ...el cortejo, como decimos, que va a avanzar en dirección... ...a la plaza de España, a la céntrica plaza de España, un lugar inédito... ...por el que va a pasar este año la Cabalgata de Reyes. Pues gran ambiente ya el que se está empezando a vivir en la céntrica plaza de España... ...un lugar inédito por el que este año va a pasar la Cabalgata de Reyes... ...una propuesta que hacía la CIPA al Ayuntamiento... ...y que el Ayuntamiento recibía de una manera positiva, ¿no? Es decir, que efectivamente la Cabalgata va a pasar por aquí hace ya muchos años... ...me parece, si pasó alguna vez, alcalde, hace ya más de 30 años parece, ¿no? ...que pasaría por aquí, pero es algo inédito en la historia reciente. Yo desde luego, yo tengo 37 años, no lo recuerdo... ...y bueno, sí ha pasado ahora hace ya muchos años... ...y la verdad que es un momento importante, es un día histórico... ...porque después de tantas décadas sin pasar por la Plaza España... ...que es el centro comercial de los palacios... ...y como tú bien decías, nos la habían trasladado muchos comerciantes... ...también muchas personas que viven en la plaza... ...y que a nadie escapa, que es el centro del pueblo... ...la verdad que viene más en preciosa conforme va llegando la gente... ...después de que hemos visto la salida ya también espectacular. Bueno, delegados, todo en orden... ...dispositivos de seguridad para que todo el mundo disfrute... ...de esta tarde noche tan especial, ¿no? Buenas tardes, pues la verdad es que sí... ...teníamos un poquito de miedo porque se levantó la mañana... ...el cielo encapotado... ...y la verdad es que ha abierto a última hora... ...pero bueno, parece que hace una buena tarde... ...para que todo salga perfectamente. Vamos en tiempo, ¿no? Me decía... ...está todo en orden, vamos en tiempo... ...y hay que estar siempre pendiente hasta que llegue a su fin. Pues sí, tenemos establecidos unos tiempos, tiempos de paso... ...y de momento se van cumpliendo en los plazos establecidos. ¿Más de 500 personas en el cortejo? Más de 500, efectivamente... ...entre la gente que compone en la cabalgata... ...dispositivos de seguridad... ...efectivamente más de 500 personas... ...lo cual es una responsabilidad muy grande... ...y de ahí que siempre por esta fecha pues estemos nerviosos, ¿no? Lo que intentamos es que todo salga con normalidad... ...que se eche un día de disfrute... ...de todos los vecinos de los Palacios Villafranca... ...y nada, que nos divirtamos todos... ...y que este año pues bueno, pues sea un poquito mejor que 2014... ...que nos traiga mucho trabajo... ...y sobre todo mucha salud. Bueno, alcalde, te lo estás pasando genial. Pues la verdad que sí, además vengo de niñero... ...vengo con mi hija pequeña... ...porque mi hijo sale en la carroza del cole... ...y estamos repartidos y estoy disfrutando un montón... ...no todo lo que quisiera porque el protocolo obliga... ...a estar muy pendiente de otras cosas... ...pero bueno, bien... ...la verdad que viendo la alegría de los niños... ...de los padres, de las madres... ...y el cómo el pueblo se vuelve allá a la calle... ...para disfrutar de un día tan bonito como es de los reyes... ...pues satisfacción... ...aunque hasta que no recojamos la última carroza... ...y todo el día un poquito y vaya ha terminado bien. La verdad que... ...que bueno, empieza un año... ...ya solo me queda preguntarte que... ...¿qué se pide para el nuevo año? Bueno, pues sobre todo mucha salud... ...y trabajo... ...trabajo para la gente... ...porque es lo más importante... ...con un trabajo digno... ...y no el que se está creando últimamente en el país... ...pues una familia puede mirar hacia adelante... ...y la salud que nos acompaña a todo el mundo... ...porque hoy es día de disfrutar... ...hoy es día de ser felices... ...y que bueno, también agradecer a todas las iniciativas solidarias... ...de nuestro pueblo... ...que han doblado su esfuerzo... ...para que esta noche y mañana muchos niños tuviesen un juguete... ...peso a las dificultades económicas... ...hay que agradecerles públicamente... ...a todas esas asociaciones e iniciativas solidarias... ...la alegría que van a llevar también a muchas casas. Que siga disfrutando, Arcárden. Venga, muchas gracias, un saludo. Bueno, pues tenemos al Rey Melchor... ...ya preparado... ...aquí en la Plaza de España... ...una imagen inédita... ...la que vamos a ver... ...la que estamos viendo ya, claro... ...a sus majestades los reyes... ...llenando de regalos... ...a los vecinos y vecinas... ...de la céntrica Plaza de España. Bueno, pues recapitulando un poquito... ...las palabras del delegado y del alcalde... ...dispositivo de emergencia es importante... ...dispositivo de seguridad... ...el que está velando en estos momentos... ...por la seguridad... ...tanto de las personas... ...de las más de 500 personas... ...que conforman parte... ...de este cortejo... ...que colaboran... ...que entran dentro de la organización... ...y por las muchísimas personas... ...cientos... ...de vecinos... ...de nuestra localidad... ...y personas de otros municipios... ...los que... ...también están aquí... ...en esta tarde noche... ...el 5 de enero... ...y por los que... ...se desarrolla este dispositivo... ...como decimos, de seguridad... ...para velar... ...en el sentido de que todos estén... ...disfrutando de la cabalgata... ...y que todos... ...se diviertan... ...también escuchamos al alcalde... ...recordar a todos esos colectivos... ...asociaciones y ONGs... ...que... ...se han preocupado... ...porque este año... ...las familias más desfavorecidas... ...tengan alimentos... ...y una... ...cena de Navidad digna... ...y también... ...por conseguir juguetes... ...para los niños... ...más necesitados... ...de los palacios de Villafranca... ...para que todos disfruten... ...de forma... ...idéntica... ...de la misma forma... ...de esta tarde noche... ...de Reyes... ...de Reyes... ...há... ...bien... ...há... ...bien... ...há... Bueno, destacar también la presencia de gran cantidad de beduinos que van animando un poquito el ambiente en los metros previos al paso de las carrozas de sus majestades. Y ahí están los beduinos de la agrupación musical Santa María la Blanca. Muchísimos que están dando también el toque musical a esta tarde, noche del 5 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues el Rey Gaspar lanzando balones a diestro y siniestro en su paso por la Plaza de España. ¡Gracias! Fíjense el ambiente que hay en la zona centro del municipio debido al paso de la cabalgata por la Plaza de España. ¡Gracias! Pues siguen pasando las carrozas de fantasía de los distintos colegios de nuestra localidad. ¡Gracias! Bueno, y entre las carrozas también vemos a continuación... Pues un pequeño tren lleno de payasos de distintas edades que también van amenizando esta noche tan especial. De nuevo, un año más, pues los caramelos se lanzan en bolsitas para evitar que se queden en el suelo, evitar la suciedad. De esta manera, pues, es más limpia y los niños pues también tienen más ilusión por coger esta bolsita llena de chucherías y caramelos. Bueno, aquí tienen otra de las carrozas. La roza de fantasía de bailarinas y músicos, seguida por estos pequeños duendes y gnomos del Colegio Picasso. Y tras ellos, la gran cantidad de beduinos, el gran grupo de beduinos que precede al Rey Baltasar. Recordemos que desde que entrara en el gobierno el equipo de Izquierda de Progres y Izquierda Unida fue un compromiso al democratizar. La cabalgata y por tanto llevarla a distintas calles y distintos barrios por los que antes no había pasado o hacía mucho tiempo, como el caso de la Plaza de España, que no pasaba. Así que cada dos años, pues, se cambiaba el recorrido. El año pasado tocaba, el primer cambio se hizo en 2012, por tanto el año pasado, en 2014, se hizo el segundo cambio. Pero este año se ha querido incluir esta pequeña modificación del itinerario para que, como decíamos anteriormente, a petición de Alacipa, la cabalgata también llegara a la zona más céntrica de la localidad, a la Plaza de España. Así que, a partir de la Plaza de España y varias calles más, el recorrido será muy similar al del pasado año. Bueno, y hasta aquí el Rey Baltasar, Manuel Carvajal, que encarna este año al Rey Negro. Bueno, fíjense el ambiente que trae el Rey Baltasar. Continuamos llevándoles a todos los espectadores de Televisión Los Palacios la cabalgata de esta tarde noche del 5 de enero. Nos encontramos en la calle José Zorrilla. Y, de nuevo, tenemos que agradecer, al igual que nos ha ocurrido en la Plaza de España, la amabilidad de muchos vecinos de nuestra localidad, que nos permite estar en sus casas, en sus balcones, y ofrecerles así una mejor panorámica, unas mejores imágenes de las distintas carrozas de la cabalgata. Aquí tienen a la estrella guía. A la niña Elena Vargas, con su séquito de damas. Pasando por esta calle José Zorrilla para enfilar ya hacia otras barriadas, donde ya el año pasado la cabalgata realizó, pues, su visita particular. Bueno, ya pueden ver a los niños totalmente entregados, repartiendo bolsas de caramelo. Sigue avanzando y ya vemos de fondo, tras la carroza de Pinocho, de nuevo al Rey Melchor. Bueno, y se ven unas imágenes desde aquí. Espectaculares, como vemos a la gente entregada, las calles estas pequeñas, agarrotadas de gente, para coger muchos caramelos, muchos juguetes, muchos balones. Pues ya tenemos aquí al Rey Melchor, en la calle José Zorrilla. Bueno, el trabajo espectacular de los pajes y de su majestad. Cuando son aclamados por los vecinos de esta calle, que se van a entregar sin duda a todos los reyes. ¡Pues ahí lo tienen! ¡Pues ahí tienen al Rey Melchor, lanzando balones, caramelos, juguetes! Igual que los pajes, están haciendo un trabajo muy intenso. ¡Cue-tú, no! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Pues seguimos disfrutando de esta noche, del 5 de enero, el día especial para los niños, pero también para muchos mayores. Lo estamos comprobando conforme se acercan sobre todo las carrozas de los Reyes. Y es que es un día muy especial que tenemos que vivir de forma intensa porque además los pequeños lo esperan durante todo un año y disfrutan, ya ven si disfrutan. ¡Gracias! 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 por esta calle José Zorrilla. Un recorrido largo, intenso, pero que están disfrutando las más de 500 personas que forman parte y que colaboran en la organización de esta cabalgata de Reyes Magos 2015. ¡Gracias! 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 Ahí ven la alegría de los paques del Regas Park! ¡Están disfrutando! ¡Gracias! 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 ¡Golden options! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos acá! Bien a comer. Bueno, pues parece que tienen que cargar en la carroza el rey Gaspar. Y ahora lo van a hacer. Y a eso ven ya los sacos de regalos. Pues entre todos van a cargar la carroza muy rápido. ¡Gracias! 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 Pues con el paso de las carrozas de los reyes parece que volvemos un poquito a la tranquilidad, pero muy poca porque vemos a los niños de las carrozas muy entregados y tirando muchísimas chucherías! Ahí los tienen, pasándoselo muy bien y haciéndolo pasar muy bien a muchos niños de la localidad. ¡Gracias! 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 a entrar dentro de muy poquito aquí en la calle josé zorrilla fue más artificiales un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! Pues los fuegos artificiales y los cohetes que escuchaban correspondían al rey Baltasar al pasar por delante de la farmacia que ostenta la familia Carvajal. Así que le han dado así la bienvenida al rey Baltasar, que dentro de muy poquito vamos a ver entrar aquí en José Zorrilla, pero ahora vemos el numeroso grupo de beduinos de su majestad, el último rey, el que cierra la cabalgata. Ambientazo el de los beduinos y el rey Baltasar, que ya lo vemos en el inicio de la calle José Zorrilla. ¡Gracias! 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 Pues ya lo tenemos aquí, al Rey Baltasar. ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tiene! ¡Gracias! 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 Aplausos para el Rey Baltasar y nosotros continuamos de fiesta con la cabalgata de Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la cabalgata entra ya en Donoso Cortés. Pasándose ahora muy bien las niñas de la carroza de la estrella guía. las damas de honor de Elena Vargas. Bueno, y si los niños tienen marcha no vean a las madres. Ahí tienen como disfrutan también pues en esta tarde noche en la que están protagonizando sus hijos y sus hijas la cabalgata de Reyes. ¡Gracias! 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 Como les decíamos sigue avanzando la cabalgata que entra ya en la calle Donoso Cortés y ahí los tienen felices y ahí los tienen felices de participar. ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Pues ya ven! ¡Genial! Se lo están pasando. Están echando una tarde-noche espectacular. y ya se acerca el remerchor con lo cual la expectación pues empieza a crecer fíjense están las calles por donde está pasando la cabalgata llenísima de gente llenísima trabajo monumental el que están haciendo los bajes y su majestad el rey berchor bueno ya saben que una vez que se recoja la cabalgata lo tradicional es que su majestad de los reyes magos vayan a hacer la ofrenda al niño a una parroquia en este caso este año ha tocado la parroquia sagrado corazón de jesús y esta noche cuando todos cuando todos se vayan a dormir pues seguro que lo van a hacer con mucha ilusión porque los bajes y su majestad de los reyes magos van a acabar de repartir los regalos y mañana por la mañana pues todos podrán ver qué es lo que le han traído si coinciden con las peticiones que realizaban en sus cartas el pasado viernes cuando las entregaban en la fiesta infantil en el pabellón josé moral a los pages reales no me la hizo no me la hizo no me la hizo no me la hizo vamos a ir avanzando a ver si tenemos la oportunidad de hablar con algunos de estos pequeños que en la noche de hoy pues están alegrando a a muchos niños de los palacios hola como te llamas marta como te lo estás pasando muy bien que es lo que más te gusta de este día mmm chicas 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 Yo al negro. ¿El qué? ¿El qué? A qué veces se la pidió. ¡Al mercebo! Lo tenemos cerquita, ¿eh? ¡Allá adelante! ¡Vamos! Pues sigue avanzando el cortejo cuando ya vemos de fondo al Rey Baltasar. Aquí tienen la carroza del Colegio Público, María Doña. Gracias. 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 Bueno, el que vemos es al Rey Gaspar. Tengo que rectificar al Rey Gaspar, que es el segundo de los Reyes, que ya está aquí tomando la calle Donoso Cortés. La cabalgata que viene avanzando por la Avenida de Sevilla, por esta vía de servicio. Y va a ir dejando caramelos, juguetes, balones y mucha ilusión ahora por esta zona. Por esta barriada de nuestra localidad, paralela a la Avenida de Sevilla. Bueno, pues aquí tienen la carroza del colegio Nuestra Señora de las Nieves. Colegio Cervantes. Ahí lo tienen, vestidos de indios. El tren con los payasos. Bueno, lo están pasando genial en esta tarde noche. Los payasos utilizando el tren turístico para formar parte también de esta cabalgata. Bueno, pues con ese tren turístico de payasos también es un toque original a esta cabalgata. que afronta, pues dentro de muy poco, en la recta final de su recorrido. Aquí tienen la carroza del colegio Juan Hidalgo, la de los músicos. Un esfuerzo muy importante también que realizan las madres y padres, en su mayoría madres, las que van acompañando a sus hijos durante todo el recorrido. y es un esfuerzo importante, hay que destacarlo. Y ahí tienen la carroza del colegio Picasso, que es la que precede a la de su majestad el rey Baltasar. ¡Vamos! 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 Pues vamos a ver a los Beduinos ya del Rey Baltasar. Pues aquí tienen al Rey Baltasar. Bueno, pues nos hemos venido hasta la Avenida de Sevilla, recta final de la Cabalgata 2015. Fíjense el ambientazo que se vive aquí, frente a la fachada del restaurante Manolo Mayo. Fíjense el ambiente, gran cantidad de personas, creo que es uno de los puntos donde más personas se congregan y bueno, vamos a vivir lo que es ya la recta final de la Cabalgata, vamos a disfrutar de estas vistas, de este gran ambiente porque la Cabalgata ya enfila la Avenida de Cádiz y ya se recogen los aparcamientos del supermercado Día, con lo cual pues vamos a poner aquí el punto y final nosotros al recorrido con este gran ambiente que se está viviendo en la Avenida de Sevilla, como decimos en el restaurante Manolo Mayo, que fíjense se viste de gala cada año por Navidad y que recibe de esta forma tan especial a las carrozas que componen la Cabalgata de la ilusión. Marta, 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 Marta. Bueno, pues ya aquí se empieza a tirar muchísimas cosas, muchos balones y a ver los gritos de los más pequeños, así que por eso decimos que es el momento, digamos un momento culmen antes de la recogida de la Cabalgata. ¡No! ¡Gracias! Bueno, no cabe prácticamente un alfiler donde estamos ubicados justo en la mediana y va a ser apoteósico seguro cuando lleguen los reyes. Y a ver qué sorpresas nos depara aquí en la fachada del bar Manolo Mayo cuando lleguen sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Bueno, todavía con muchas ganas de seguir alegrando la vida a los pequeños. ...queño a los mayores de los palacios, los beduinos. ...queño a los mayores de los palacios. ... ...bueno pues siguen avanzando los beduinos y ya vemos al rey Melchor que no para ...de lanzar balones en este punto. Y es que como decíamos se está convirtiendo en una tradición... ...el que muchísimas personas, la mayoría de vecinos se congreguen aquí... ...para disfrutar de este espectáculo de la cabalgata. ...y ya está. ...y ya está. ...y ya está. Ahí tienen miles de manos que se alzan pidiendo a su majestad que le lance regalos, balones, que dejen mucha ilusión en los palacios Villafranca. ¡Gracias! Bueno, ahora Confetti, Serpentina, Los Pajes, disfrutando muchísimo de esta noche. ¡Gracias! Bueno, pues yo creo que el sonido ambiente lo dice todo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues apoteósico ha sido el paso del rey Melchor. Ahora seguimos viendo las carrozas de fantasía. Con muchos niños que aguantan todavía. Gracias. Pues la de hoy, 5 de enero, va a ser una noche mágica, sin duda. Las carrozas, como decimos, afrontan ya esta recta final. Y la diversión, el disfrute, han sido las tónicas habituales. Lo que ha predominado en esta noche mágica, como decimos. En la que todavía tienen que culminar su trabajo los reyes magos de oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar. Culminar ese trabajo junto a sus pages. Bueno, pues tras la agrupación musical de Santa María Blanca llega el rey Gaspar hasta aquí, hasta las puertas del bar Manolo Mayo. Los zones musicales que están alegrando muchísimo a todos los vecinos que esperan impacientes que, su majestad, pasen por este punto de la avenida de Sevilla. ¡Aran! ¡Quebra! ¡Vá! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lluvia de regalos desde la azotea de Manolo Mayo, suelta de globos, nieve artificial, bueno, precioso el espectáculo. ¡Colosones de Santa María la Blanca! ¡Ambientazo por todo lo alto! ¡Gracias! 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 de Santa María la Blanca, tras ellos el rey Gaspar que ya espera para pasar por este punto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues de nuevo lluvia de balones y de juguetes y caramelos. Ahí tienen a los pages del rey Gaspar entregados. ¡Gracias! 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 Bueno pues tras el paso del rey Gaspar van sucediéndose las distintas carrozas de fantasía de nuevo y ya esperan como no al rey Baltasar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno vaya energía que están derrochando los niños y las niñas de los distintos colegios que continúan tirando bolsitas de caramelo y con esa sonrisa en la cara ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como le decíamos, la recta final ya de la cabalgata, ya muchas de las carrozas estarán ya recogidas, porque hace un buen rato que pasó la estrella guía, y ya nos queda por la del rey Baltasar, la que esperan ya los niños y los mayores, pues para despedir, como decimos, la cabalgata. Bueno, desde aquí felicitar a las madres y padres de nuevo, que están haciendo todo el recorrido con sus hijos al lado de las carrozas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ...y vamos a ver lo que nos depara en esta recta final, en este último tramo de la cabalgata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues ya esta aquí el Rey Baltasar! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues con esta lluvia de regalos nosotros vamos a despedir ya la cabalgata que va a entrar en la avenida de Cádiz para recogerse en los aparcamientos del supermercado Masidía y con este ambiente pues nosotros nos vamos a ir despidiendo pero como es habitual nos vamos hasta la parroquia en este caso la del Sagrado Corazón de Jesús que será donde se realice la ofrenda. Por parte de los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar que están realizando esta noche junto a sus pajes un trabajo sensacional. Pues nos encontramos ya en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús donde el parroco Julián Jesús Hernández Lancha pues va a decir unas palabras como es habitual delante de los tres Reyes Magos y de la estrella guía. ¡Gracias! 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 Todos los familiares, amigos, amigos, que en esta noche nos hemos reunido aquí en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, representando este año a todas las parroquias de nuestro pueblo, a Santa María la Blanca y al buen pastor. Vamos ahora a tener el acto de la adoración al niño Vamos ahora a leer el Evangelio que nos cuenta la adoración de los magos Está tomado en el Evangelio según San Mateo Nació Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarla Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén Y los mandó a Belén diciéndoles Y averiguar cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encontré es avisarme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron la inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirro Y habiendo recibido en sueño un oráculo para que no volviera a Herodes Sé marchar más su tierra por otro canal Palabra del Señor Gloria a mí, Señor Jesús Quisiera en primer lugar agradeceros a vosotros la presente en esta noche En esta noche de reyes Hoy, como vosotros, bien sabemos, todos nos hacemos un poco niños Vosotros, los cuatro y todos los que habéis participado en la cabalgada de este año Habéis visto esa cara de emoción De los niños, de los pequeños Con qué alegría, con qué entusiasmo Abren el corazón Para unir a los reyes malos Esta noche es una noche de ilusión Y una noche de esperanza Los niños Y los que no somos tan niños Pues también tenemos nuestros deseos Nuestras cartas a los magos de Oriente Le pedimos Los adultos Sobre todo por nuestro pueblo de los palacios de Villa Franca Para que haya paz Hermandad Hermandad Solidaridad Amor Que haya trabajo Que haya bienestar Sobre todo para aquellas familias que están pasando peor Pedimos salud Para los enfermos Que los tenemos Y son muchos Nos queremos acordar De los niños Que no les pase nada Tenemos presente A los jóvenes Que se preparan para el mañana Que consigan Todos sus anhelos Y proyectos Y pedimos por toda nuestra familia Por todas las familias De nuestro pueblo Para que vivamos En paz Pedimos al Señor A través de los magos del Oriente Que nos aumente la fe Que seamos cada día más Y mejores Hermanos Los unos De los otros Que no nos preocupemos Solo de nosotros O de la gente que conocemos Sino que En nuestro corazón Quepan Todos Ese sería Un buen Regalo de Reyes Que todos Nos quisiéramos Más Aquí en esta tierra Vamos a estar Unos años Muchas veces Nos empeñamos En no disfrutar En no Pasarlo bien Y en no Hacérselo Pasar bien A los demás Tenemos que Aprender Del ejemplo De Cristo Que pasó Con la vida Aquí en esta tierra Haciendo el mismo Y ayudando A todo aquel Que lo necesitaba Pues eso es Lo que pedimos Para todos Nosotros Que nos queramos Que nos repetemos Que nos valoremos Todos Porque todos Somos hijos De Dios Y el amor Y ser Y cordioso De Dios Es generoso Para todos Os doy las gracias Por haber venido Sé que esta noche Pues esta tarde Ha sido muy importante Para vosotros Y quedará grabada En vuestro corazón La experiencia De haber encarnado A la estrella A Melchor La Par Y la Casa Que habéis hecho Disfrutar A muchos Niños Jóvenes Y mayores Y que esta noche Es vuestra noche Porque tenéis que visitar Todos los hogares De nuestro pueblo Para dejarnos Aquel Que con tanto cariño Con tanta fe Con tanto amor Hemos pedido A los magos De los dientes Que el Señor Os bendiga Es tradición Aquí En nuestra parroquia Que Los magos La estrella Pues De Los reyes A los niños Que han encarnado A San José Y a la Virgen María A lo largo De todo este tiempo Santo De la Navidad Bueno pues ahora Se procede a la entrega De estos regalos A los niños Que han encarnado A la Virgen María San José Y lo van a hacer Los propios reyes magos La estrella guía ¿Verdad? 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 Buenas noches ya? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué balance hacemos De esta cabalgata Tan intensa Y tan bonita? Disfrutar como un niño chico Es poca la palabra Que hay que decir ¿Con qué te quedas? Todo el mundo llamándote Diciendo Rey, Rey Merzó Rey Merzó Esa me argo, esa me argo La mirada de los niños Queriendo recibir argo Muchas cosas Y la gente Todo el mundo Dice Dentro Esta noche todavía queda noche ¿Verdad? Para recapacitar y disfrutar Me parece a mí que eso No se va a borrar la vida Bueno, el Rey Gaspar Que también ha disfrutado Ha disfrutado muchísimo Junto a sus págenes ¿No? Ha sido una cabalgata Muy intensa Y muy bonita Efectivamente Irrepetible Irrepetible Yo creo Vamos Siempre te dicen Que es maravilloso Pero hasta que no te montan No sabes Veraderamente Lo maravilloso que es ¿Por qué te quedas? Me quedo Con la ilusión Y el brillo De los niños de los ojos Sobre todo de los ojos Yo desde arriba Los miraba Y No podía Como hablamos con Manolo Hemos estado a punto Los dos de llorar Muchas de las veces Del recorrido Para recapacitar todavía Y seguir pensando ¿No? Lo que ha sido esta cabalgata Intensa Como tú sabes Siempre que hay algo importante Luego te llevarás Toda la noche Pensándolo Y darás tres veces La vuelta al recorrido Me imagino Muchas gracias Por repartir tantas cosas Así que no Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento profundamente De no haberme ido con él Pero con este año Te quedas ¿No? Con este año Ha sido espectacular Es una cosa que seguro Que no la voy a olvidar En la vida Además la he podido Tener la suerte Disfrutarlo con mi mujer Y mis hijas Inolvidable Seguro Muchas gracias A vosotros Pues con las palabras De su majestad De los reyes magos Nosotros ponemos el broche final A esta tarde noche Del 5 de enero En la que hemos vivido Y disfrutado La cabalgata de reyes magos De los palacios Y Villafranca 2015